La familia es la agencia transformadora, transforma a los seres humanos. ¿Por qué en una familia se transforma a los seres humanos? Porque es el momento, es el espacio, es la oportunidad de qué? De procesar esos vínculos afectivos, de transformar o medir o capacitar o estar ahí con el que tiene necesidad. Y es estar fortaleciendo esas relaciones dentro de esa dinámica familiar de tal manera que cuando salga a una sociedad sea para bien, sea de bien, que sea de apoyo. Y yo, mire, es que esto yo lo aprendí de Medellín Solidaria. ¿Y qué aprendiste de Medellín Solidaria? Que hay que perdonar, que hay que amar al otro, que hay que ser solidaria. Buenos días. ¿Cómo ha estado? No me estoy bien, gracias a Dios. Sí me estaba esperando la visita. Sí, claro. Bueno. ¿Su familia cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Diga que entra. Muy bien. Permiso. Muy bien, gracias al Señor. Buenos días. ¿Cómo estamos? Don Jefferson se fabricó aquí, se levantó aquí y yo creo que aquí va a seguir la generación. ¿Tú a la vuelta? Sí. Con eso se vio a ti, con eso, yo creo que con eso se, ya está como que sobra. Con la cultura afro somos muy emprendedores, muy berracos, muy echados para adelante, muy encaprichados cuando se nos mete algo. Yo cuando llegué aquí me metí a la mente que tenía que salir adelante porque es que no había vuelta de hoja, no había vuelta atrás. Se vivió un momento muy duro en Urabá, mucha guerra, mucha bala, muchos muertos y yo no quería seguir viviendo en ese mundo, ni terminar de criar a mis hijos allá en ese mundo. Gracias a Dios, llegué aquí y encontré apoyo con el presidente de la Junta de ese momento. Nos dio la mano, nos dio este lotecito y el papá de mis hijos en ese entonces se metió en el cuento del liderazgo y sacó adelante el barrio porque lo que hay en ese momento, en la esperanza, lo sacó adelante el papá de mis hijos. Por dificultades personales, tocó emigrar, ya me quedé yo aquí y por medio de él conocí yo el liderazgo. Él iba a una reunión, iba a la otra, que iba a la alcaldía, que venga aquí, que vamos allá y yo ahí pegada. Y por medio de él me fui interesante en ese medio hasta que me gustó. Ya, yo ahora me la paso metida de un proyecto en una actividad en otra, pero... Y andé, ay, ay, se quemó la arepa, Dios mío. Aquí mismo se quemó la arepa. Nos dejamos quemar la arepa. Gracias a Dios la alcaldía ha avalado, ha aprobado muchos proyectos, capacitaciones y interés por la cultura afro. Y uno también ha mostrado interés y está ahí en una cosa y en la otra. Ah, yo vivo matada en ese mundo. A mí me encanta participar, hacer participaciones. Ya para donde me invitan, ahí estoy. Jefferson, venga, coma pues. Las familias tienen el derecho a conservar las costumbres ancestrales propias de sus etnias y el Estado el deber de evitar que por ello sean discriminadas. Le digo a mi hija, nosotros no podemos perder la cultura, nosotros no podemos volver blanco. Nosotros sintamos orgullosa que somos indígenas donde estemos, donde estemos somos indígenas. Nuestro arte no podemos dejar allí. Digamos, indios nos discriminan, nos hacen de todo, pero nosotros seguimos hacia adelante. Yo le he dicho, yo me siento orgullosa de ser indígena. A pesar de todo que mis hijas, pues ya han perdido un poco de cultura de estar aquí en la ciudad. Y yo también me estaba chantando mucho porque me decían que yo era una india. Que yo soy india, que yo no valgo nada, que yo no sirvo para nada, me dicen a mí. Así los blancos. Y el dec continue, ¡!! Y así el piecito! El piecito acá. Cuéntese. Así. Adelante. Que ya volteamos. El trapito hacia el lado. Y hacia el otro, eso. lo detendemos ahora cruzamos hacia atrás no, no hacia atrás eso, bien así ahora volvemos, damos la vuelta cuando tuvimos el problema del desplazamiento yo pues prácticamente fue muy pequeña yo tampoco pude casi conocer como la cultura mía de pues como vivía ya por lo que mi abuelita me enseñaba mi mamá entonces ya pues para mí es importante que los niños aprendan porque es algo pues importante ahora lo que vamos hacia el frente al frente Diego al frente eso Daniel acá para mí me preguntan no me da pena decir que yo soy indígena no, normal pues es algo que uno lleve la sangre y ya si no, no lo aparente pero eso lo lleve a uno ahora Diego hacia adelante pasa hacia adelante eso Diego respetar las costumbres valores culturales creencias religiosas y otros rasgos identitarios es uno de los compromisos de la política pública para la familia de Medellín Llevo mucho tiempo ejerciendo el oficio de padre, madre de todo un poquito en la casa como es con los niños me doy cuenta que es un oficio súper duro que gracias a eso las mujeres me doy cuenta que son más berriondas que uno tener que leer más tener que trabajar por fuera venir a bregar a cocinar bregar con los niños a lavar eso es durísimo eso es entonces eso me ayuda mucho eso me ayuda mucho y de hecho pues todavía ejerzo el oficio de ama de casa padre, madre y cocinera o chef papi ¿cuánto más yo iba a desatarrar? ah no pero es que los niños salen a las 11 y 45 11 y 30 11 y 45 compañero a las 11 y 30 salen 10 y 28 todavía falta una hora la familia es diversa e impulsa la igualdad y el respeto por los demás es algo que la gente en nuestra sociedad no lo ve raro lo ve raro ay como así que la esposa está trabajando y el esposo está al frente de los hijos y del hogar lo ve raro pero quiero decirles que no es raro es increíble es increíble saber que un hombre también se pueda poner en los pantalones de la mujer en los zapatos de la mujer y que sepa también las dos situaciones que pueda en algún momento porque mi esposo puede en algún momento también salir a trabajar y rebuscarse al igual que puede estar desempeñando las labores de casa como lo puedo hacer yo también igual yo como mujer la mujer está supuestamente destinada a estar solamente en la casa no yo soy una mujer que si me toca quedarme en la casa feliz me quedo en la casa con mis hijos disfruto demasiado feliz lo dice mi esposo me encantan los quehaceres de la casa ser ama de casa pero al igual voy a salir a trabajar también tomo mi rol de una persona que me la hace rebuscar también come arrocito con carne y ensalada y ah pero ahí yuca usted no come yuca o si come yuca arrocito con carne ensalada y huevo arrocito ensalada y huevo no va a comer la carne ese pedacito que más pedacito yo le parto eso a la mitad la familia es diversa e impulsa la igualdad y el respeto por los demás yo nunca me imaginaba una casa así yo me imaginaba era una casa así como pues como todos esos edificios aquí hay edificios aquí hay edificios aquí hay edificios y no se ve sino solo bulla y todo así nunca me imaginaba una parte así como tan buena que vea que usted puede cuando esté estresado o alguna cosa o quiera salir a caminar usted puede salir con los niños por acá para arriba y mire que hay frutas hay pues mucha tranquilidad se ve mucha tranquilidad se divisa mucho todo Medellín entonces mire que yo nunca me imaginaba tampoco una casa así porque donde yo vivía solamente salía al patio y veía monte y quebrada y eso que montes ya caídos mejor dicho derrumbados ya del todo la vida a mí sí me ha mejorado mucho me ha mejorado mucho por lo que pues ya puedo decir que ya tengo algo como seguro mío ya puedo decir que puedo salir por ahí dejar mi casita cerrada y que nadie se va a entrar así porque no hay peligro como de nada o ya puedo decir que puedo salir a hacer una vuelta tranquila y mis niños se van a quedar ahí y si va a llover bueno pues ya llueve y no voy a estar pendiente que va a ir a un barranco y todo eso y no pues cositas como por mejorar pues no pues lo que había por mejorar es como que como uno saber será que ahorrar o no sé de pronto ya cuando uno encuentre la estabilidad acá bien empezar como un ahorrito y así y superando cada día más que rico los liderazgos existentes en las familias de Medellín contribuyen a las dinámicas positivas de su entorno social y comunitario ¿Eres bueno o no eres bueno? ¿No? Ah no Martín me extraña Martín me extraña ¿Pero sabes qué Martín? Me gusta esto no me gusta ¿Qué me gusta? Me gusta que no está satisfecho con tu marca cuando uno está satisfecho con la marca uno le da rabia esa no es mi marca yo quiero mejorar y te vas a luchar para mejorar esa marca ¿Ok? ¡Epa Jessica! ¡Muy bien! ¡Eso! Martín sigues tú Martín ¡Vamos pues Martín! ¡Dale Martín! ¡Eso es! ¡Duro arriba! ¡Pega duro! ¡Epa! ¡Eso es! ¡Eso es excelente! ¡Eso es excelente! ¡Eso es excelente! Lo acompaña a todas las competencias lo acompaña a todas las competencias a los dos siempre los está apoyando siempre lo motiva eso es fundamental fundamental en el desarrollo deportivo de cualquier persona y más en la situación de ellos La casa ¿Vas para la casa? Mañana por la noche a las siete Ah vas para la empijamada Mañana en el carro en el carro ve siéntate ahorita es que le va a ir bien ya van a arrancar Primera nuestra primera Primera ¡Muy bien rápido! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! No, ahí le va bien Ahí va bien ¿Qué es esto? Nos tapan No Nos naco Nos zapatos zapatos ¿Cómo? zapatos pero son dos, ¿cómo se? los zapatos los zapatos, escribe pues con la política pública para la familia las entidades de la alcaldía de Medellín trabajan articuladamente por el bienestar de las familias de la ciudad en el 2009 decidimos entrar a Medellín Solidaria van a coger la baqueta y van a empezar a pasarla por todos los dedos nos dio un gran impulso para poder desarrollar diferentes cosas, algo que nos enseñaron en Medellín Solidaria era que si uno se ponía una meta tenía que cumplirla, ¿cierto? ya fuera corto, a largo o a un plazo medio, ¿cierto? nos enseñaron a que aunque hubieran dificultades teníamos que hacerlo, ¿cierto? por ejemplo hubo un mes donde nos pusieron tres tareas si no se cumplían esas tres tareas nos iban a poner digamos que una especie de castigo, ¿cierto? entonces uno al ver eso entonces tenía la tarea ahí y la hacía, ¿cierto? entonces una de las cosas principales era ponerse metas y cumplirlas entonces eso ayudaba a que uno con ese tipo de cosas abra su mente haga proyectos y luche por sacarlo adelante ahora vamos a meterle el RIDE ¿listo? el RIDE ¿listo? no, ese sería el primero entonces haces dos círculos de cuatro tiempos para mí la familia es la base de la sociedad la familia será el 80% del desarrollo de una persona de como vos vivas en tu casa así vas a vivir en la sociedad de como te críen en tu casa así mismo te vas a comportar con las personas que van a jugar en la política pública para la familia de Medellín estas son una agencia de formación de seres humanos que impulsa la igualdad y el respeto por los demás ay mis gafatantes fueron a dar por Dios por medio de desplazamientos tal vez nos mandaron como cogestores visitas y nos entrevistaron y nos llevan a conocer ese programa que salimos favorecidos ahí nos llamaron una vez ustedes pertenecen a Medellín Solidaria que bueno y hemos tenido muchas ayudas por parte de Medellín Solidaria yo recibí la noticia me puse muy feliz cuando llamaron ay que ustedes salieron favorecidos con la vivienda gratis ay que alegría muy contento ya es un proceso más o menos de unos tres años y ya nos dijeron que nos entregan el apartamento es como por Ciudad del Este por Buenos Aires si nada no te hemos estado por allá mirando es muy bonito me parece muy bonito el sitio donde están esos apartamentos ya es como una carga más que no se quita encima así arriendo entonces sí contentos por ese lado cualquier momentito ya ya terminé este pantalón mi familia mi familia es como el eje principal de la vida es lo más importante de la vida porque porque es más importante porque son mis hijos y en ellos encuentro apoyo como ellos lo encuentran en mí cierto entonces sí lo más importante para mí son mi familia mis hijos mi esposo llevamos como 37 años viviendo en unión libre así sin casarnos y sin y tenemos ocho hijos con ella tenemos ocho hijos tengo una hija soy ya mayorcita como de 35 32 años y ya los muchachos 24 25 bueno tenemos de todo como en boticazos tenemos una cantidad de hijos para mí mi familia significa todo para mí mi familia es todo la política pública para la familia de Medellín busca la inclusión de los integrantes con características particulares para que actúen como individuos activos de su comunidad los niños que están en este momento en la piscina son unos niños con un compromiso motriz muy 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 fuerte y hoy están venciendo los límites están venciendo a todas esas personas que creían que ellos no eran capaces y yo necesito que todos los que están acá saquen su mayor fuerza griten aplaudan hagan todo lo que quieran un aplauso para los chiquis por el primer carril va Mariana Mariana tiene una distrofia y van a dar sin apoyo sola lo único que yo voy a hacer es ayudarla a respirar ella va a dar sola en el segundo carril con el profesor Leonardo va Juliana Juli es experta en espalda ella no va a necesitar el profe el profe va ahí acompañándola ella nada solita parados listos listos vamos 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 1,2,3 muy bien con las manos vamos 1,2,3 1,2,3 1,2,3 excelente excelente super bien 1,2,3 mi familia para mi es como un cielo chiquito ¡súben, rápido exilão uma ganadoras campeonas 2,3 1,2 5,4 6,6